La palabra de Iri Zapater, que este, como mencionaba Marco Antonio, este trabajo por la libertad, por la identificación, por la identidad y por la emancipación cultural, solo es posible con un equipo que dirige Marco Antonio y en lo que respecta a este acto, ha destacado el Departamento de Comunicación, con Marta Palacios aquí presente. Quiero hacer público el agradecimiento y también, por supuesto, luego vamos a ver el video a la unidad de televisión que dirige Carlos Naranjo y, por supuesto, también nuestros compañeros de la Cinemateca y de la Sala de Cine. Con ustedes, Irving Zapatero. Señor Presidente de la Casa de las Mujeres Contralianas. Señor Ulises Estrella, director de la Cinemateca Nacional del Ecuador. Apreciados amigos, editores y colaboradores de la vieja y ahora rejuvenecida revista. Señoras, señores. Si repasamos la historia de las manifestaciones culturales en nuestro país en la segunda mitad del siglo XX, en particular en aquellos dramáticos sesenta, debemos advertir la presencia de los sánsicos, grupo de jóvenes entonces, que en muy poco tiempo afirmaron su mensaje a través de una heterodoxa manera de manifestarse en un escenario nacional que recién había presenciado el tercer derrocamiento del doctor Velasco Ibarra y que, inútilmente, había depositado su fe en un incierto destino nacional proclamado a voz en cuella por los detractores del ya anciano estadista, quienes, cómodos desde la poltrona del poder, se enfrentaban a complejos dilemas creados en gran medida por los ecos de la Revolución Cubana. La revista Pucuna, cuya edición facsimilar es presentada oficialmente al público en la noche de hoy, en presencia de algunos de aquellos jóvenes rebeldes de iconoclastas, hoy, orlados con blancos cabellos y no escasas huellas del inevitable paso de los años, ¿fue uno de los instrumentos acaso el que más ha trascendido de aquel salto generacional que asustó a connotados personajes de la vieja guardia cultural o bien generó cierta compasiva mirada de condescendencia de quienes, en los años 30 de aquel mismo siglo, habían producido otra revolución literaria con el recurso al drama del indio y del proletario y ocupaban, en aquellos 60, cómodas posiciones en la sociedad entonces, ganadas con años de bregar o de condescenderse. Bien dice Ulises Estrella, en La Inteligente, pero por desgracia muy breve nota introductoria a la edición facsimilar de la revista, que ésta, antes que un rescate arqueológico, trátase de un acto de justicia de la memoria histórica. Y es cierto, y añado, necesario acto de fe en la importante contribución que aquel grupo hizo en la tarea, todavía inconclusa, de reconocernos y de identificarnos, de revolvernos en nosotros mismos en proceso de autocrítica positiva y constructora. Cierto también que los sánsicos, por sus modos y puso de epítetos, por su irrupción ciertas veces descomedida, por su empeño por derribar, atropelear y desbaratar bajo las estructuras, unas carcomidas en su interior, otras debilitadas en sus cimientos mismos, provocaron escándalo y resistencia, y su actitud no siempre fue entendida. No creo que tampoco se buscaba que ese entendimiento sea general por parte de una sociedad que se debatía de una parte entre la necesidad de dar respuestas a interrogantes que nacían de la discusión por una inevitable reforma agraria, la lucha contra un comunismo que se decía destructor de los valores de Occidente, vallamito, la resistencia a los desafueros de una en un inicio omnipotente dictadura militar, y de otra de los infaltables vaivénes de la política criolla que nunca advirtió otra cosa que no sea la ambición de grupo y el interés de lucro. Pero pregunto, ¿no era esa en realidad la actitud que jóvenes inteligentes y sensibles debían tomar en el instante mismo en el cual el tiempo histórico les concedía aquella oportunidad? ¿No es cierto que muchas veces, después, en décadas siguientes, la juventud faltó a su deber de irrumpir y protestar? Debo felicitar por ello hoy, al cabo de 50 largos años, el que estos jóvenes hayan hecho lo que hicieron y hayan puesto su huella digna de recordarse mucho después como lo es en esta noche. Pues en el desafío que significa la vida, la vida de todos nosotros, los que estamos aquí, la de quienes nos dejaron y la de quienes vendrán, no hay en el fondo sino dos dimensiones, mirar hacia el futuro con la sensibilidad de la ilusión y dar vuelta atrás hacia el pasado con dolor y con nostalgia. La noche de hoy creo que más bien nos hemos colocado en esta segunda dimensión, acaso no con dolor, pero sí con nostalgia. ¿Qué queda de aquellas cenizas que ha dejado de transcurrir del tiempo? ¿Qué vale recordar y qué vale olvidar? ¿Qué energía lejana nos permite resistir todavía al perverso contentamiento y a la inercia del dejar pasar? Alabo entonces la oportunidad de esta edición. Creo que así lo entendió el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Cultura cuando dio paso a la solicitud que varios miembros de aquel colectivo histórico formularon para que se les conceda un auspicio para el trabajo de investigación e impresión del volumen que contiene la edición facsimilar de Pucuna. Alabo además y por justicia el trabajo de Raúl Arias a cuyo cuidado estuvo la edición quien a nombre de sus compañeros se interesó por coordinar con gesto siempre cordial atento y amable todo detalle del trabajo que hoy oficialmente culminan. Esto de reeditar viejas publicaciones periódicas de alto valor cultural es aunque muchos no lo crean un servicio a la patria. Así lo entendieron quienes nos insinuaron la posibilidad de sacar nuevamente a luz Pucuna y así lo consideró también el Consejo Nacional de Cultura. Debemos estar así todos contentos y gratos y brindo por el Dios. Muchas gracias.